...salvaje de la naturaleza. Un lugar de ensueño. San Carlos de Bariloche. La paz y la quietud despertando en los enamorados sus ansias de amar. La juventud dando rienda a sus instintos. El frenesí y el placer. Una tremenda pesadilla de horror. ¿Quién eres? Un ser condenado. Me ha sido negada la dicha en la vida. Y la paz en la tumba. Pero tú puedes salvarme. Un juramento que vuelve a la vida a dos almas torucales. No puedo creer eso, Raúl. Vampiros en el siglo XX. No es cuestión de época, Tito. Si existieron antes, pueden existir ahora. Sangre de vírgenes. Otro impacto de Orestes Truco y Emilio Vieira. Los productores de La Bestia Desnuda. La venganza del sexo y placer sangriento. Sangre de vírgenes. Una película que lo llenará de espanto. Alcánce ese auto. Una insospechada aventura vivida en medio de una sucesión interminable de crímenes. Desatado por seres atormentos de sangre. Ideal. Sangre de vírgenes. Una historia increíble convertida en tremenda realidad. Sangre de vírgenes. Un drama de amor y de odio. Crito con sangre. Con sangre de vírgenes.